Hola amigos y amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo al canal. En el día de hoy, quiero invitarte a ver 4 diferentes modelos de relojes Casio G-Shock 100% auténticos y originales, los cuales están diseñados para brindarte la mejor resistencia y funcionalidades de vanguardia para realizar cualquier rutina deportiva o ejercicios de una manera cómoda y con un estilo atractivo que de seguro será la combinación perfecta para toda tu actividad física. Además, podrás obtenerlos a un precio bastante económico y con una calificación de alto rango por parte de miles de usuarios que ya disfrutan de sus grandes prestaciones. No olvides que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te dejaré el enlace directo de estos y muchos más modelos de relojes con el fin de que puedas entrar y mirar con más detalles todas sus características y precios actualizados. También quiero invitarte cordialmente a que por favor te suscribas al canal, activen la campanita de notificaciones y nos dejes un buen me gusta si el vídeo es de tu agrado. Ahora sí, empecemos. En el puesto número 4 tenemos al Casio G-Shock GBD-800 UC3. Empecemos destacando el estilo deportivo y estructura resistente que este reloj nos brinda. La correa de 15 orificios está diseñada para permitir ajustes precisos. Además, la carcasa está equipada con un protector trasero especial para garantizar un ajuste cómodo. Una destacada funcionalidad que integra este modelo de G-Shock es un sensor de aceleración de 3 ejes integrado, el cual comienza a contar los pasos en el momento en que empiezas a caminar. De igual manera, un gráfico de nivel de número de pasos situado a las 6 en punto, muestra el número de pasos actuales y el número una hora antes. Una ventana de indicador de estado, ubicado en el área superior derecha del dial, muestra el índice de consecución del objetivo, permitiendo así que estos datos puedan motivarte a aumentar tu recuento de pasos. Dentro de otras funcionalidades destacadas que integra este reloj, encontraremos que dispone de una aplicación especial para establecer tiempos objetivos. Además, los datos de medición del cronómetro pueden transferirse con las diferencias de medición o de tiempos objetivos, y los tiempos mejores, peores o promedios pueden mostrarse juntos en la aplicación. Los resultados se pueden gestionar como datos de la memoria de registro y pueden introducirse de nuevo en las sesiones de ejercicio diarias. Con este reloj, puedes configurar una función de temporizador múltiple muy útil para sesiones de entrenamiento a intervalos de hasta 5 duraciones diferentes. El tiempo restante del temporizador se indica en la ventana del indicador de estado, situado en la parte superior derecha del dial. Por otra parte, el reloj cuenta con un ajuste automático de la hora 4 veces al día. También posee corrección automática de la posición inicial de las manecillas. En cuanto a conectividad, integra una conexión Bluetooth en la cual podrás transferir todos los datos de tus entrenamientos o rutinas diarias y llevar un mejor control detallado desde tu teléfono. Estos sistemas de funcionalidades tecnológicas están protegidas por una estructura ultra resistente que lo protege de fuertes impactos, inmersiones al agua con una presión de hasta 20 bares que lo hace ideal para varios deportes. No cabe duda que estamos ante un modelo de reloj que cumple con todas las prestaciones necesarias para llevar a cabo nuestras rutinas de entrenamiento o aventuras en ambientes hostiles. Y podrás tener este increíble modelo a un precio no superior a los 88 euros a día de hoy. Y recuerda también que abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios te estaré dejando el enlace directo de este y muchos más modelos de relojes deportivos. En el puesto número 3 tenemos al Casio G-Shock GBD-101. Te presento este espectacular modelo de reloj con increíbles funcionalidades tecnológicas avanzadas el cual genera una combinación perfecta de tecnología y resistencia haciéndolo ideal para cualquier tipo de entrenamiento deportivo que realices. Este atractivo reloj no solo ofrece mediciones del cronómetro sino que también mediciones de distancia, velocidad, ritmo y consumo de calorías. También es compatible con la medición automática de vueltas y además cuentan los pasos automáticamente desde el inicio de la caminata. Por otra parte, el temporizador múltiple puede configurarse en hasta 5 ajustes de horas diferentes. Este modelo de reloj G-Shock cuenta con una cubierta posterior de la carcasa de resina fina con fibra de vidrio. Además, la forma curva de la superficie alivia la interferencia en la muñeca. De igual manera, dispone de botones grandes y botones laterales con formas antideslizantes para facilitar su funcionamiento. Su pantalla LED de memoria en píxeles muestra diversos datos de medición detallados en un contraste alto para facilitar su visualización. Los elementos que se muestran durante el entrenamiento pueden personalizarse para facilitar su uso. Además, su correa de uretano suave tiene diversos orificios que mejoran la ventilación y proporcionan ajustes finos que facilitan el uso del reloj. Con este novedoso modelo de dispositivo, podrás administrar el entrenamiento diario de manera mucho más fácil y conveniente, ya que gracias a su aplicación fácil de usar, te permite administrar todo lo relacionado con su entrenamiento por medio de su conexión Bluetooth. Desde la creación de un plan de entrenamiento hasta la revisión de los registros y resultados. La función GPS de tu teléfono ajusta la distancia medida por el acelerómetro para obtener una medición de distancia más precisa. Después del ajuste, es posible medir la distancia utilizando solo el reloj. Cabe destacar que este es un modelo de reloj que fácilmente puede ser operado desde tu teléfono móvil compatible. Además, es súper resistente a los fuertes golpes y a inmersiones con una presión de hasta 20 bares. Sin duda, este es un modelo de G-Shock muy completo en funciones especiales para todo tipo de deportes que practiques o también para llevar a cabo aventuras extremas. Podrás adquirirlo a un precio no superior a los 253 euros a día de hoy y recuerda que también tendrás el enlace directo de compra abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. En la posición número 2, tenemos al Casio G-Shock GD358. Este exclusivo modelo de G-Shock cuenta con un diseño robusto que le permite ser indestructible, pero también integra funcionalidades de vanguardia que lo hacen eficiente para ayudarte en tus exigentes rutinas de entrenamiento. Además, cuenta con una correa de caucho resistente y cómoda de usar para garantizar un ajuste seguro en tu muñeca. Su pantalla LED con retroiluminación automática te permitirá disfrutar de una visual sin ninguna complicación. Además, la función de luz automática permite que la esfera se ilumine cuando se inclina el reloj hacia el rostro para una lectura con mayor facilidad. Una de las características más destacadas de este modelo es su botón independiente para iniciar rápidamente el temporizador. Además, puedes configurar alertas de temporizador en forma de vibración, pitido o una luz de forma intermitente para no perderte en ningún evento importante. Para proteger tu reloj en todo momento, este modelo cuenta con unas inserciones especiales en la tapa trasera que actúan como amortiguadores para absorber las vibraciones de los golpes. Además, la retroiluminación ajustable de 1 a 5 segundos y su función de activación automática te garantizan la máxima visibilidad en cualquier situación. Además de sus funciones de temporizador y alertas, este reloj digital también cuenta con un cronómetro, una función de alerta diaria y un calendario automático hasta el año 2099. También cuenta con una resistencia al agua de hasta 200 metros de profundidad, lo que lo hace ideal para actividades acuáticas y aventuras al aire libre. De igual manera, viene con una garantía de hasta 2 años para garantizar su durabilidad y calidad. En cuanto a su precio, podrás disfrutar de este novedoso y deportivo reloj G-Shock con un precio de oferta de 193 euros a día de hoy. Un precio más que justo y que debes de aprovechar teniendo en cuenta su gran potencial de resistencia combinado con su alta eficiencia en sus funcionalidades avanzadas para ayudarte en tus rutinas deportivas. Recuerda que también tendrás el enlace directo de este y muchos más modelos de relojes deportivos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios. Y en el puesto número 1, tenemos al Casio G-Shock GW-M5610U1. Este clásico pero de gran desempeño reloj deportivo, cuenta con una pantalla de gran visualización que se activa de forma automática su iluminación. Cuando esta función se activa, basta con girar la muñeca ligeramente para que se ilumine el fondo del reloj, permitiendo también el ahorro de energía, ya que esta función de luz solo funciona en la oscuridad. La carcasa con la cual está cubierto es muy resistente a los golpes y lo protege contra impactos y vibraciones. El suministro de energía de este reloj se lleva a cabo mediante células solares independientes y respetuosas con el medio ambiente. La energía solar sobrante se almacena en una batería incorporada aparte. Una vez configurado el reloj, según la zona horaria en la que te encuentres, este recibe la señal de radiofrecuencia correspondiente para mostrar siempre la hora exacta. Además, en muchos países se activa automáticamente el horario de verano y de invierno. Para todos aquellos que exigen precisión, los temporizadores con cuenta atrás son de gran utilidad a la hora de recordar acontecimientos especiales o periódicos, ya que emiten una señal acústica a la hora programada. Además, se pueden configurar por minutos o hasta con 24 horas de antelación, especialmente prácticos para la toma diaria de medicamentos o para el entrenamiento a intervalos. La alarma diaria que integra el sistema le recordará las citas que se repiten a diario mediante una señal acústica que suena a la hora fijada. De igual manera, este modelo está equipado con 5 alarmas independientes que le recuerdan sus diferentes encuentros importantes. La correa, por su parte, contiene resina sintética, un material ideal para este componente dada a su extrema resistencia y a su flexibilidad. Este reloj también ofrece la opción de activar o desactivar el sonido de los botones, lo que te permite adaptarlo a tus preferencias personales. Su calendario automático y su indicación de hora normal de 12-24 horas harán que sea mucho más fácil de usar y leer. Además, cuenta con un indicador de pila baja para que nunca te quedes sin batería en el momento equivocado. Con una clasificación de resistencia al agua de 20 bares, este reloj será perfecto para las inmersiones libres sin aparatos. Podrás obtener este increíble modelo a un precio no superior a los 119 euros a día de hoy, un precio más que económico, teniendo en cuenta su gran capacidad de desempeño y resistencia con el que está fabricado. Recuerda también que tendrás el enlace directo de compra de este y muchos más modelos de relojes deportivos abajo en la descripción del vídeo y en los comentarios.